Saludos mis hermanos, miren yo tengo una preocupación, de verdad que estoy con el corazón frío porque quizás aquí va a suceder algo, aquí tarde o temprano por la falta de conocimiento por la falta de enfoque, esta nación está desenfocada, quizás no sea ahora o quizás sea ahora, que se yo, creo que no, pero quizás no muy pronto aquí se va a elegir una persona que va a venir y va a destruir esta nación por falta de conocimiento, la Biblia dice una palabra muy peligrosa mi pueblo pereció por falta de conocimientos miren cuando crucificaron a Cristo, Caifá y el Sanedrín que era lo que dirigían la nación de Israel porque el imperio romano dirigía la política de Israel pero Caifá y el Sanedrín era lo que dirigían y esta gente condujeron a Cristo a la crucifixión y Cristo dijo, no lloren, le dijo a las mujeres que estaban llorando por él no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismos y por sus hijos y entonces también pronunció otra palabra sumamente peligrosa cuando miró que a él lo estaban crucificando aunque representaba la redención del mundo esto representaba la destrucción de Israel Cristo miró para abajo y dijo Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen muchas naciones van a perecer muchas naciones van a sufrir hambre muchas naciones van a sufrir escasez porque van a tener gobernante falta de conocimiento la crucifixión de Cristo trajo como consecuencia que 70 años después ¿por qué? porque una de las cosas que dijo que dijo el Sanedrín aquí cuando Pilato se lavó las manos es, yo me lavo las manos para no mancharme con la sangre de este justo dijo Pilato y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos o sea, la sangre del justo que cayera sobre Israel y sobre los hijos esa falta de conocimiento del Sanedrín gobernantes que no tenían conocimiento gobernante con falta de sensatez el principio de la sabiduría es el temor a Dios esta gente temían a Dios pero no tenían conocimiento y eso trajo como consecuencia que en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén fuera destruido dice que no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribado porque es que mi pueblo perece por falta de conocimientos pero esto no es el único acontecimiento en los tiempos de Salomón Salomón fue el hombre más sabio reconocido como el hombre más sabio de toda la humanidad y por su capacidad por la capacidad de Salomón de reinar fue en la época en que Jerusalén fue la única el único tiempo en que Jerusalén fue la potencia de la humanidad fue en los tiempos de Salomón porque venían del norte venían del sur venían del este venían de todas partes a traerle venían de todas partes a traerle oro a Salomón Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto vino la reina de Saba de Etiopía de lejísimo a traerle a traerle oro fue una época de prosperidad en Israel es que cuando reina el conocimiento reina la prosperidad pero cuando el pueblo escuche bien o escuche lo que sucede a lo inverso miren había tanta prosperidad en Jerusalén que el templo de Jerusalén el templo de Salomón reconocido como el templo de Salomón se construyó en oro y fue una época de prosperidad porque todos los imperios venían donde Salomón a escuchar su sabiduría porque el hombre era una eminencia pero que sucede que murió Salomón y en su lugar lo sucedió Jeroboán Jeroboán dijo no quiero gobernar con estos viejos voy a gobernar con los jóvenes estoy cansado de la sangre nueva necesitamos Jeroboán dijo necesitamos sangre nueva fue la palabra de Jeroboán aunque yo no quiero politizar esto que estoy diciendo porque es muy sagrado pero Jeroboán desechó el consejo de ancianos y comenzó a gobernar con un grupo de personas incapaces que no tenían capacidad para gobernar y era nuevo pero el mismo Jeroboán era un gobernante bruto era un gobernante que no tenía capacidad ni siquiera para ir a una entrevista Jeroboán no podía ir frente a una entrevista frente a unos periodistas y si no podía ir frente a una entrevista Jeroboán con unos periodistas no podía gobernar en la ciudad de Jerusalén y se criticaba mucho y andaban buscando que otros hijos de Salomón fueran lo que sucedieran a Salomón pero le tocaba a Jeroboán por ser el primogénito amado y esto trajo como consecuencia que en Jerusalén después de haber tanta prosperidad con el reinado de Salomón viniera escasez viniera viniera hambre viniera sequía viniera a se disparara la moneda de Jerusalén vino mucho problema económico y sobre todo a Jerusalén vino la división el reino de Jerusalén se dividió en dos en el reino del norte y el reino del sur preste mucha atención cuando el rey inteligente dejó de gobernar y vino el rey bruto a gobernar el reino se dividió en dos porque cuando el desconocimiento llega al reino son afectados todos los ciudadanos miren gobernar una nación es algo demasiado sagrado bajo ninguna circunstancia nosotros podemos propiciar que personas sin conocimiento lleguen al reino porque esto ha sido catastrófico producto del gobierno incapaz de Jeroboán este sucedió que vino una sequía Dios mandó una sequía de tres años y medio a esta nación porque porque es que aquí lo que hubo fue algo catastrófico ¿por qué? porque la incapacidad trajo la destrucción a este pueblo se dividió en el reino del norte y el reino del sur y jamás en la vida pudo haber sido una sola ciudad por la incapacidad y esto trajo destrucción a esta ciudad pero amado la Biblia dice esto no es el único acontecimiento histórico que por brutalidad son llevados cautivos miren Ezequiel era un rey que Dios le dijo a través del profeta del profeta Isaías dile a Ezequiel que él va a morir entonces Ezequiel comenzó a llorar y a sacaliñarle a Dios que él era un rey que le había cumplido y entonces Dios le dijo a Ezequiel dile a le dijo al profeta Isaías dile a Ezequiel que él va a durar 15 años más en esos 15 años más que duró Ezequiel nació un un muchacho que se llama Manasés se llamaba Manasés era un niño por eso no tenía conocimiento además no tenía temor a Dios el conocimiento el el temor a Dios es el conocimiento la falta de conocimiento es porque un hombre no tiene temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor a Jehová dice la palabra entonces este muchacho que gobernó desde 10 años no tenía ningún tipo de capacidad ni de conocimiento fue lo que trajo la idolatría al pueblo de Israel fue contaminado el pueblo de Israel con todos los dioses falsos y paganos la la economía de Israel se derrumbó y sobre todo que esta actitud de Jeroboán hizo que los imperios comenzaran a poner su mira en el cautiverio de Israel y este gobierno malo de Manasés hijo de Ezequiel fue lo que trajo como consecuencia que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia completo todos los sabios de Babilonia cuando la Biblia habla de los sabios de Israel como era Daniel y ese grupo que fueron llevados cautivos a Babilonia fue porque reinó un hombre sin capacidad en Israel mi pueblo pereció por falta de conocimiento Dios le bendiga a todos a todos a todos se